Hola amigos, aquí con un video más del canal. No olvides suscribirte y si te gustó el video, regálame tu like. En esta ocasión te enseñaremos cómo puedes hacer tus trampas para atrapar el mayor número de insectos que dañan tu cultivo. En este caso el cultivo del higo, ya que hay moscas que dañan el fruto y también colópteros o escarabajos que pudren el higo una vez que están adentro. Hay muchos cebos en el mercado que puedes ocupar para atrapar más insectos, desde la fruta, utilizarla como cebo, hasta hormonas sexuales que se ocupan para atraer al macho o a la hembra. El jugo de vinagre de manzana también da un buen resultado, pero a nosotros el mejor atrayente que nos ha dado mejor resultado es el jugo de piña. El principal enemigo de nuestras huertas es el colóptero. Su nombre científico es Carpófilus hemipterus. Este singular insecto daña mucho el fruto del higo. Una vez que el higo está maduro, entra por el osteolo, deposita sus huevecillos y son las larvas las que comienzan a pudrir el fruto. Es por eso que utilizamos trampas para atrapar a estos insectos y a diferentes tipos de moscas que dañan también el cultivo del higo. Con un cautín para soldar es más rápido hacer los orificios. Se le hacen cuatro orificios en la botella, dejando un espacio donde se va a derramar el jugo y se le hace un orificio en la tapa rosca. Es cortado un pedazo de alambre de 15 a 20 centímetros aproximadamente. Posteriormente es doblada la punta para que no se salga la tapa rosca. Y por último se le hace un ganchito para poderla colgar en el árbol. En este caso ocupamos botellas recicladas de refresco para hacer la trampa. Este tipo de trampa debe rellenarse cada 15 a 20 días, ya que pierde su olor y por consiguiente ya no atrae los insectos. Además el sol evapórica el líquido y lo seca. ¿Qué van a hacer muchachos con las botellas? Pues vamos a reutilizar esta botella para utilizarla como trampas en los higos y ponerle jugo. Y le hicimos cuatro hoyos para que entre la mosquita aquí y le sirva de trampa. Y aquí no le hicimos nada para que entre el jugo. Así. A ver. Agarramos un tapón, se lo ponemos aquí y ahora lo vamos a colgar para que sirva como trampa. Y eso es todo el procedimiento. Este tipo de higo, como es orgánico, no se le pueden aplicar insecticidas sistémicos que puedan dañar tu salud. Solo se pueden ocupar insecticidas orgánicos. Pero la verdad, hemos tenido mejores resultados ocupando este tipo de trampas. Una recomendación muy importante sería que entre más trampas tengas en tu cultivo, mejores resultados tendrás. Las trampas son colocadas por todo alrededor del higo. No se deben de colocar en el interior de la huerta, ya que lo que buscamos es que el insecto salga de nuestro cultivo y no que entre. Queremos que se queden las trampas cuando llegue. Por eso las colocamos en el contorno de las huertas. Bueno amigos, hasta aquí con el video. Seguiremos subiendo diferentes tipos de cultivos en el canal. Si tienes alguna duda o pregunta acerca de los cultivos del canal, déjame saberlo en los comentarios y con gusto te lo resolveremos. ¡Gracias!